Cambia tu préstamo a RebajaTusCuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. Ahora vamos a hablar del Congreso. En el Congreso hay pues esta expectativa por un duelo final entre la Comisión de Justicia, que ahora ya el informe pasará al Pleno, y la Junta Nacional de Justicia. Para hablar de este y de otros temas, tenemos a un congresista no agrupado, que eso le da una facultad para moverse entre las bancadas, mirar, observar. Además es un muy buen observador. Gracias por acompañarnos, Carlos Anderson. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Un placer realmente de estar aquí contigo. Siempre he pensado que esa condición de no agrupado en algunos casos puede ser una ventaja. No estarás en muchas comisiones, pero tienes posibilidad de moverte y por ahí de presentar algunos proyectos. Bueno, siempre he pensado proyectos, por supuesto que sí, siempre estoy trabajando en eso. No he permitido que, digamos, que el estigma de ser un no agrupado se convierta en un adjetivo como paria, ¿no? Eso no he aceptado jamás, porque además también no es mi caso, ¿no? Y son varios, además. Somos hoy en día 17, esa es la segunda bancada más grande. 17 no agrupados. La segunda bancada más grande, ¿no? Además también en un país sin partidos políticos, lo de la bancada es un chiste, ¿no? No nos olvidemos también que cuando se va a elecciones, los partidos políticos, cuando arman sus listas, invitan a independientes. Pero en el Perú, pues, es una cosa mea anómala, ¿no? Eres independiente hasta la elección y una vez que entras, tienes que dejarse independiente. O sea, en realidad ahora el Congreso se divide entre independientes en bancada e independientes no agrupados. Más o menos, sí, exacto. Bueno, pareciera que sí. Y desde tu condición de no agrupado, ¿cómo ves esta que es una semana de representación? Tú, como limeño, estás representándonos en Lima, que es lo que corresponde. Sí, por supuesto. Esta mañana estaba en el mercado mayorista, en ATE, el mercado de la tierra prometida, ¿no? Mirando, conversando no solamente con los empresarios, porque ahí son todos empresarios, ¿no? Sino también con los dirigentes y con la organización y entendiendo todo el problema de los mercados de abastos en el país en general, ¿no? Y, ¿crees que esta semana de representación, donde muchos de los congresistas están en sus regiones y algunos no están en sus regiones y no en otras, pero bueno, ya les ajustaremos cuentas periodísticamente hablando, ¿crees que se enfríe el conflicto con la Junta de la Ciudad de Justicia o, más bien, se está suspendiendo y la próxima semana puede haber un desenlace violento, es decir, que le desvenestren a los siete magistrados? Yo espero que se haya enfriado. Yo espero, sinceramente, que haya un poco de reflexión de parte de mis colegas. Las formas a veces son tan importantes como el fondo. Las formas, en el caso de todo el tema de la Junta Nacional de Justicia, han sido pésimas, ¿no? Nadie niega, yo creo que nadie niega la capacidad que tiene el Congreso de fiscalizar un ente, por más autónomo que sea, como la Junta Nacional de Justicia. Pero eso no significa que de entrada te califiques y llegues a conclusiones adelantadas y exijas que se vayan de manera sumaria y, además, también tus argumentos sean, finalmente, tan débiles y fuerces a un cambio, por ejemplo, de lo que dictaminó la Comisión, simplemente porque no se ajusta a lo que tú esperabas. La verdad es que ahí se ve inquina, se ve este... Revancha política. Revancha e intencionalidad detrás. Ideologización, ¿no? Porque la mayoría de esa Comisión opina, pues, que la Junta Nacional de Justicia es una Junta absolutamente caviar, que fue un ente diseñado por Martín Vizcarra, que es su bestia negra. Porque fue constituido, sin embargo, con votos mayoritarios del poquimorismo, ¿no? Claro, claro. O sea, Vizcarra convocó el referéndum, pero el Congreso fue el que aprobó el proyecto y lo instituyó. Además, también, todo ese lenguaje de anticaviar, de progresismo, están trasladando, o están tratando de trasladar unas batallas ideológicas de otros lugares, aquí al Perú, adjetivando a todo aquel que no comparte tu idea o tiene una idea un poquito diferente, ya de inmediato. También me dicen caviar, fujimorista, fujicaviar, y no sé cuánta cosa más, la verdad. O sea, al final, te digo, es un chiste, porque los que lo dicen normalmente son cobardes que se esconden detrás de anónimos o trolls o cosas por el estilo, ¿no? Y piensas, ¿qué piensa más en el Congreso, ideologías o intereses? Porque a veces uno extraña las ideologías cuando ve los intereses que están en juego, uno extraña las ideologías. Yo creo que al final son puros intereses, ¿no? Porque eso de que estos son mis principios es más bien como lo que dice Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios. No te gustan, acá tengo otros, ¿no? Y la verdad es que eso lo hemos visto tanto en el lado de la izquierda, ¿no? Donde hoy en día vemos mucha gente muy cómoda viajando por aquí, viajando por allá, son los primeros que gozan de los privilegios, digamos, de la posición. Pero hay algunos que no es grimen ni principio, ya se ahorran el chiste de Groucho. Sí, sí. Y estamos hablando de los niños, por ejemplo. Ah, no, por supuesto. Ellos están defendiendo, creo yo, su libertad. Es el interés puro. Ahí ni siquiera hay alguna bandera que dicen. No, la verdad es que no, pero eso fue evidente desde un principio, ¿no? Lo cual me da mucha pena por el partido de Fernando Belaúnde porque han invertido todos los valores de ese partido, ¿no? Y lo convirtieron en lo que es, desafortunadamente, hoy en día, por lo menos en esa representación del Congreso, ¿no? Ahora, tú participaste en una bancada que es muy dada a la negociación también, donde la ideología no está clara, ¿no? Porque Podemos, ¿qué es? Centro, izquierda, derecha. Yo diría que es un partido de centro que cree, fíjate, no lo defiendo, no comparto su ideología. Yo llegué para hacer un plan de gobierno, ¿no? Que eso era lo que me interesaba realmente, pero cuando leí, por ejemplo, sus principios, ¿no? Su ideario, etcétera, democrático, economía de mercado y cosas por el estilo. Ahora, yo, sinceramente, no los conocía, ¿no? Este, mi compromiso fue bien claro. Yo no voy a, yo tengo mis principios, este, si les gustan, perfecto. Y si no, también, ¿no? Este, durante la campaña fui clarísimo en mi posición de apoyo a la SUNEDU. Me acuerdo que me estaban preguntando en el comercio que pensaba de la Universidad de Señor Luna y dije lo que pienso, ¿no? Que era una universidad chatarra, ¿no? Como otras más. Con la fachada, la famosa fachada esa que no sostenía en nada. Es decir, yo he sido siempre bien consistente en mis puntos de vista y lo defendí también y lo sigo defendiendo en mi votación, ¿no? Cualquiera puede mirar y se da cuenta de que hago y voto de acuerdo con lo que pienso, ¿no? ¿Y hay una oposición congresal, asumiendo que la mayoría congresal es oficialismo? Es un oficialismo que no le gusta llamarse así, pero que está haciendo oficialismo, ¿no? Totalmente. Hoy en día no hay opositores. Bueno, yo quizás sea uno de los pocos, este, y no opositor por oposición misma, ¿no? Sino porque desde un principio, desde que asumió la señora Boloarte, reconociendo, digamos, su legitimidad constitucional, yo le dije que su papel en la historia era ser la presidenta de una transición ordenada, ¿no? De caos. Pero tú sí estabas a favor de adelanto de elecciones. Pero por supuesto, yo le digo abril del 2024, ¿no? ¿Y votaste, por ejemplo, por darle permiso o no para su último viaje? Jamás. No he votado, este, no he aprobado ninguno de sus viajes, por una razón muy sencilla, porque creo que ella tiene una deuda pendiente con el país. Ella tiene que hacer uso del poquito capital político que tiene, ¿no? Y intentar, digamos, cerrar las heridas con el sur del país. Entonces, una presidenta que no es capaz, ¿no? De viajar por su país, creo yo que no tiene ningún derecho de... En lugar de Alemania, o Nueva York, o el Vaticano. De pasear. Que vaya a Puno. Claro. Eso es lo que yo he pedido, ¿no? Que vaya a Puno, que vaya... Que asume ese riesgo. Pero por supuesto. Y no la ha querido hacer, porque no quiere, digamos, este, no sé, este, gastar, como digo yo, un poquito de capital político, de, de, no, y creo que tampoco lo siente, ¿ah? Porque algunas de sus frases han sido tan desafortunadas que te dicen que hay un grado de indolencia muy grande, ¿no? Entre ella y Otárola. Indolencia, frivolidad. Indolencia, frivolidad y todo lo demás. Frente, ¿no? O incapacidad. Incapacidad para expresar, digamos, este... No, para encontrar un rumbo. No, para empatía. Primero hay que empatizar, ¿no? Porque se han dedicado realmente o a ignorarlo, o a decir, sí, se va a determinar en algún momento, ¿no? Y la verdad es que hay familias, muchísimas familias en el sur del país que todavía lloran a sus muertos y no tienen ni idea o no tienen certeza de cómo y por qué fue que perdieron la vida. Y que de pronto, antes que saber que les están aumentando el presupuesto para su región, lo que quieren es un reconocimiento. Por supuesto, mira, hay zonas... Un pedido de perdón, de respeto. Hay zonas del país que son donde el respeto lo vale todo, realmente. Mira, yo he aprendido eso en mis viajes y en general, ¿no? Este, los peruanos, sobre todo los peruanos más humildes, tienen un sentido muy claro de la importancia del respeto, ¿no? Y de la empatía. Y eso es algo que brilla por su ausencia en este gobierno. Y, por ejemplo, volviendo al Congreso, un escenario que conoces mejor. El caso de Roselia Murus, ¿no te parece que es especialmente lacerante porque ella representa pues a ese sector limeño del Congreso, que es minoritario, que es un 30%, ¿no? Pero, ¿por qué que ella representa? O sea, ella no es la única. No, no es la única. También estás tú. Sí, y otros más. Pero en esta polarización, que no solo es izquierda, derecha, conservadores, liberales, sino que también es Lima, regiones, lo que ella hace es una especie de cachetada de frivolidad limeña a todas esas aspiraciones postergadas, ¿no lo ves un poco así? No, yo no diría frivolidad limeña. O sea, la frivolidad es frivolidad, independientemente de dónde seas, ¿no? Yo lo que creo... Miembro de la mesa directiva. Esa es otra cosa, justamente. Yo lo que creo es que hay algunos congresistas, ¿no? Que sencillamente nunca entendieron que el ser elegido por el pueblo, ¿no? Implica un alto honor. Yo lo veo así. Para mí es un alto honor que en el ejercicio, digamos, de ese cargo lo hayamos degradado, ¿no? Lo hayan degradado, todos esos mochazueldos, todos esos sinvergüenza, que para mí son ladrones, el que le quita un solo a un trabajador es un ladrón, ¿me entiendes? O con comportamientos que no son, digamos, dables para dar a la investidura, ¿no? Yo creo que ahí está el problema, ¿no? Este, fundamental. Que nunca entendieron la importancia, ¿no? De lo que significa un Congreso en un esquema democrático, digamos, en un régimen democrático, ¿no? Entonces, porque al devaluar el Congreso, devalúas la calidad también de la democracia en el país. Y es triste porque, en su caso, mira, la bancada de Avanza País es una bancada pequeña, pero, digamos, uno puede no compartir muchas de sus ideas y proyectos, pero una bancada valiosa porque es bastante activa, bastante propositiva en lo suyo. Por supuesto. Bien ideologizada, ciertamente, pero tiene cierto bichito liberal que la... A los mil leyes, a los mil leyes. A los mil leyes, o sea, son menos liberales los que creen, tal vez más conservadores de lo que puede parecer. Yo creo que son más conservadores, pero bueno, sí, efectivamente. No, yo respeto eso, como también respeto algunas posiciones de la izquierda, ¿no? Donde también hay coherencia. Pero a lo que iba, mira, a la bancada, calladitos por el escándalo de Rosely Amurus, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta? ¿Cómo afecta el comportamiento de una persona a toda una bancada y a todo ese llamado bloque democrático? Sí, pues, lo afecta el silencio, ¿no? Porque a veces el silencio es mucho más expresivo, creo yo, que muchas palabras. Y también lo afecta en las votaciones, porque, o en las contradicciones que implica, por ejemplo, alguien que declara, sí, esto es terrible, etcétera, pero a la hora de la votación no está, no votó, o simplemente se abstuvo. Yo creo que incluso eso es peor, ¿no? Sí, y ahora ciertamente en el Congreso no solo hay que analizar los votos, sino el ausentismo, que es una manera de no querer votar, ¿no? Y a veces se negocia el ausentismo. También. O es una posición muy cómoda, pues el que dice, no voy o me enfermo para evitar votar en este caso. Pues sí, yo lo he visto eso, así que, sí, es parte, digamos, de las cosas que suceden en el Congreso, ¿no? Y tú que te interesa mucho la economía. Estás en la, has logrado estar en la Comisión de Economía, ¿no? Sí, sí. Pero no en la de presupuesto. En presupuesto no me dejan estar ni de juego. Pero has podido revisar el crédito suplementario. Sí, pero por supuesto, por eso que yo fui crítico, ¿no? Primero, o sea, yo he sido crítico en general de la gestión de este ministro desde el comienzo. De Alex Contreras. Sí, porque vi que había un mal diseño, un mal entendimiento, digamos, de lo que le dolía a la economía nacional. Y porque estoy convencido de que uno no puede simplemente crear crecimiento económico a través del gasto público. Eso te ha demostrado que no sirve. ¿Crees que él crea que es una buena receta o es lo que le ha impuesto la necesidad de llevarse bien con el Congreso? No, no, no. Aquí esto ha sido un pedido del Ejecutivo, ¿ah? O sea, pero vine a la contradicción para que lo entiendan también los televidentes, ¿no? Tú tienes un presupuesto asignado. No gastas ese presupuesto. No lo has llevado a gastar, ¿no es cierto? Y después viene y dice, no, pero necesito más presupuesto todavía, ¿sí? ¿Y para qué? Ah, porque necesito reactivar la economía porque no me di cuenta que estaba cayendo en recesión. No te diste cuenta. Ah, ok, muy bien. ¿Y cuánto tiempo tienes para hacerlo? O sea, para rescatar la recesión, tienes dos meses para este año. O sea, este año está perdido. O sea, no hay forma de que realmente lo saques. Y más bien, más presupuesto en ese sentido implica un incentivo perverso para que se gaste como sea. Lo que pasa siempre a fin de año, que dice, tengo que gastar porque si no, entonces el próximo año me van a dar menos presupuesto. Esas son las lógicas perversas que existen. Pero es interesante lo que has dicho. O sea, ¿no crees que sea una convicción del economista Contreras en que es una buena receta? No, pero no te va a sacar la inversión pública en este momento. Inversión pública, no nos olvidemos, significa apenas el 20% total de la inversión. Claro. Es la inversión privada la que nos va a sacar. La que hay que reactivar. Y estos créditos suplementarios no apuntan a reactivar la inversión privada. Tienes seis bonos, bonos por aquí, bonos por allá. Pero algunos sí apuntan a estimular la inversión privada. Ah, bueno, algunas medidas. Sí. Puede ser, pero ya no tienes tiempo. Pero lo que me has dicho es interesante, que no crees que sea convicción de Contreras, sino de arriba. Arriba de Contreras solo está Alberto Tarola y aparentemente Dinavo Luarte. Mira, si te das cuenta, para cada crisis, de inmediato hay una fórmula mágica, hay una solución mágica. Se empezó a hablar de la crisis del norte, de la reconstrucción con cambios, etc. Ah, no te preocupes, aquí tienes una Agencia Nacional de Infraestructura. ¿No? Esa es la solución. No ha pasado nada. Ah, la ANI. La ANI, pero ahí está. Ya, solucionaste el tema. Inseguridad. Inseguridad. Ah, Plan Boluarte, no te preocupes, Plan Boluarte de inmediato. No pasa nada. Recesión. Se lo veníamos diciendo hace tiempo. En agosto, toda una discusión clarísima. Los números estaban ahí. No. Tuvo que salir en primera página de gestión, ¿no? El informe de Moody's, que es una agencia crediticia, ¿no? Entonces, ahí sí, ya. Ya no podía tapar el sol con un día. Pero no te preocupes, porque aquí está crédito suplementario y con eso vamos a salir. Son todas medidas efectistas, ¿no? Que yo creo que significan una pérdida, digamos, de oportunidad. Y a mí, sinceramente, me da mucha bronca, porque, digo, un país como el nuestro necesita crecer y crecer rápidamente. Porque solamente el crecimiento económico rápido, ¿no? Es el que ha logrado, por ejemplo, hacer disminuir los niveles de pobreza, ¿no? Tenemos oportunidades en el mundo, porque cada vez que empiezan con que la crisis internacional, yo de inmediato saco mi teléfono y le enseño la última página del The Economist, de la revista The Economist que tiene los indicadores financieros. Dime de qué color está, azul, 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 de repente un rojito, otro rojito, y uno de esos rojitos es Perú, por ejemplo. Que nos han puesto como régimen híbrido, además. No, no, eso es en cuanto a democracia, en cuanto a democracia. Pero yo me refiero a los indicadores económicos. El mundo no está en crisis. El desempleo en Estados Unidos es 3,8%. 3,8%, cuando históricamente ha sido 4,5. En China la inflación es cero. El crecimiento en la India es 6,8, 7%. Y paro de contar. O sea, el mundo no está en recesión. Hay, por supuesto, riesgo. Pero aquí te dicen, no, pues, el mundo está complicado. Lo que nosotros tenemos como crisis económica es resultado de nuestra propia sección. Ah, y habiendo aprobado este decreto suplementario con tantos votos, dudarías que presenten una moción de interpelación a Contreras. Ah, no, claro, hay mucha gente que está contento. Pero sí ha surgido una moción de vacancia de Ina Boluarte, de uno agrupado, de uno de los 17 no agrupados, Alex Flores, que fue Perú Libre. Y eso qué, una pose. Eso fue siempre una pose. Hay mucha gente que está buscando cosas que saben que son imposibles, ¿no? Y además ya se cayó con dos firmas que quitar. Efectivamente. Pero además también de entrada era una cosa ilógica, porque si el Congreso es el que le da el permiso para que salga a viajar, entonces cómo es que está cometiendo un acto inconstitucional. O sea, es el Congreso contra el Congreso mismo, ¿no? Nunca tuvo pies ni cabeza, pero eso a veces en política lo que estoy viendo es que no importa, ¿no? Lo que importa es el gesto, la foto, el discurso, ese tipo de cosas. Bueno, muchas gracias, Carlos Anderson. Un placer. Pero antes de que te vayas, nuestro ritual de las cartas sobre la mesa. Es un tarot, ¿no? A ver qué dice. No, 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 es una baraja común y corriente. Ya. Puedes partir y escoger una carta. Ok. Escoge una carta y la lees. ¿Una carta? Sí, y la lees. A ver. No importa lo ocupado que creas que estás, debes encontrar un hueco para la lectura. De lo contrario, habrás elegido sumirte en la más absoluta ignorancia. Confucio. Me cae a pelo porque yo siempre leo, así que... Ah, qué bueno. Así que, no, lindo. Está salvado. La carta es un recurso al programa. Ah, muchísimas gracias. Nunca es tarde, además también. Muchas gracias, Carlos Anderson. Gracias, Carlos Anderson.